La ciudad de México Ya llevamos un promedio de 30 a 35 años, o sea, sufriendo. Hago tres viajes cuando voy con el burro en la mañana. No solo los restaurantes tenemos problemas, digo, todas las colonias, toda la colonia Condesa tiene problemas. Informó que más de 1.450 viviendas fueron afectadas por las fuertes lluvias del domingo que superaron la capacidad. Año con año es la misma situación, todo lo perdemos. El agua es importantísima para la Ciudad de México, porque el día que no haya agua, la ciudad fundada en el agua va a morir. Del DF nos mandan caca y se la regresamos en alimentos. Creo que todavía el canal huele mejor que todavía el agua que supuestamente es potable y salida. Esperemos que no llueva más, porque ya nos dio miedo. No llueva más. Paso que no llueva más. Gracias.